Bueno, seguimos con el experimento y ahora vamos a ver en un terraplén como baja la bici chusquera del decantón. Aquí la tenemos, ya lo hemos visto anteriormente, y bueno, vamos a ver, esta es una prueba de fuego, vamos a ver como baja. ¿Una bici con decisión, con personalidad, una bici con personalidad, como tiene que ser? Venga, va. Ahí está. Misión cumplida.